¿Qué es el premio de Banco 2? En todo el país y próximamente vamos a estar en Perú también llevando a Banco 2 como una iniciativa ambiental que revolucionó el tema de la conservación ambiental haciendo visible a los campesinos y esa es una manera muy bonita de proteger y conservar los recursos naturales protegiendo principalmente a nuestros campesinos.